Amigos de ATV nos encontramos en la tercera versión de Dance Ball y nos encontramos con uno de los encargados que nos va a comentar cómo se está viviendo este evento. Bueno, muchas gracias por tu visita. El festival Dance Ball está cursando ahorita la noche final. Muy contento, más de 70 agrupaciones que llegaron a la final. Fueron dos noches de competencia y hoy por hoy estamos en el bloque de provincia donde han venido con todo a ganarlo el festival. Y bueno, nos sentimos muy contentos porque año tras año vemos los grupos que se están superando. Han venido con buena producción y satisfactorio. En su tercera versión están participando colegios, grupos independientes, provincias y bueno, invitados especiales también. Tenemos el grato honor de tener también a la cantante Sonia Barrientos que nos deleitará con su música. Y bueno, hemos tenido en el transcurso de esto más de 5.000 bailarines en escena, ¿no? Demostrando su arte y su cultura. Los ganadores de esta noche van a ir a participar a un festival internacional. Efectivamente, el ganador estará presente en Santiago de Chile. Es una invitación que nos hace en anual. Y bueno, vamos a ver, hoy te conoces el campeón. Es muy hermoso. Bello el danzabor en su tercera versión. Disfrutando de todos los ballet de colegio que presenta su número de folclores y todo. Muy bonito. ¿Estás listo para entrar al escenario? Sí, estamos listos con todo. ¿Cómo lo ha pasado esta noche con los amigos, familiares? Pues la verdad, muy bien. Atusiasmado ya de subir al escenario y presentarnos como ballet. Súper estresada, pero con todos los ánimos a full. ¿Ya está preparándose para estar en el escenario? Exactamente, esperando a prepararnos a pocos minutos para prepararnos al escenario. ¿Cuánto tiempo fue la preparación para esta danza? Alrededor de más de un mes. Más de menos, estuvimos preparando arduamente todos los días para dar una buena presentación como el día de quemar. La estamos pasando bien, ya que anteriormente bailábamos, bueno yo bailé, y agarramos y la pasamos muy bien con la familia. Y ahorita la estamos compartiendo en familia, aunque sea ahí tomando energizante o cualquier cosa, pero descansando con la familia. ¿Qué danza representaron? Cinco. ¿De dónde? ¿Cuántos fueron los integrantes? Fueron para sus 30, 20 integrantes. Fueron varios. Entonces fue realmente lleno de alegría, pero están con la emoción de clasificar y ganar. Sí, claramente, cómo no. ¡Fueron para sus 30, 20, 23!